¡Ey! No sabía que estabas trabajando acá. Hace mucho que entraste. Tres meses después de recibirme. ¡Qué rápido! Pero la última vez que te vi me dijiste que querías entrar en el Estado. Sí, bueno, al principio pensé que era más seguro. Pero en realidad no. Gracias a un programa de Jorge Bengolea, pude ingresar en esta clínica privada. Y realmente estoy muy contenta. Es que ese programa del Ministerio de Empleo está buenísimo. Y la verdad que sí, te permite ir creciendo y promueve el trabajo en el ámbito privado. Jorge Bengolea es un político distinto. Él y su equipo creen en los jóvenes y desarrollan programas que nos ayudan a ingresar en el trabajo genuino. Más trabajo para la gente. Más a senador. Bengolea, diputado provincial. Sublema, primero la gente. Frente para la victoria.